Aquí se llega la hora Que yo digo lo que pienso Y en toda mi trayectoria Yo he sido un hombre correcto Para la gente habladora Yo quiero que sepan esto Yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Yo sigo siendo el papá Hablaron de Jesucristo No hay que hacer de mí Pero yo canto bonito Aunque me estimo feliz Y yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Yo sigo siendo el papá Es que muchos se preocupan Pero yo soy el papá Y yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Yo sigo siendo el papá ¡Gracias, José! ¡Repítelo! ¡Ama se apure! ¡Arriba! ¡Ama se apure! ¡Ama se apure! ¡Ama se apure! ¡Gracias! 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 Soy o no soy Ay papá Y yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Que sigo siendo el papá ¡Aplausos para Beethoven!